Hello mi gente, Víctor y Donel Gurú contigo, estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera para este jueves, jueves 20 del mes de julio del 2023. Tengo para ti, béisbol de grandes ligas, tengo baloncesto de la WNBA, baloncesto de las chicas, y tengo fútbol, balón, pie, muchos amistosos todavía, y muchos torneos interesantes y ligas que están reiniciando poco a poco en Europa todavía, por eso los amistosos, para que los equipos vayan entrando al ritmo después de las vacaciones. De las vacaciones vamos a decir de entre junio y julio, que tomaron de descanso muchos futbolistas, y que ya a finales de julio, principio de agosto, comienzan a entrar en ritmo, aunque todavía falta un calorcito bueno, que bajará en agosto, ya lo saben. Bueno, decirles a ustedes, decirles a ustedes que estamos en nuestros canales, búscanos, suscríbete, comenta, comparte, dale like, dale click, ¿verdad? De ese like tan importante para nosotros, pero sobre todo suscríbete. Estoy como Víctor Diloné, estoy como el gurú es por el revés, y estoy también como eldilo.com. Agradeceré que te suscribas a esas cuentas, a esos canales, para que nos ayude a seguir creciendo cada día. Vamos, gracias FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chutería y demás, 829-928-5270. Gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialistas en sistemas de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19, 809-930-1111. Y también gracias a Delirio de Sabor by Hazel Diloné, pastelería de alta calidad, 849-353-7930. Y en las redes, arroba DelirioRD. Bien, bien, en el Béisbol de las Grandes Ligas se comienza a jugar temprano en la jornada del jueves, jueves 20, jueves 20 de julio. Hay por lo menos unos cuantos partidos que están entre las 12 y las 2 de la tarde. Tengo que a las 12 y 20, Arizona con San Gallen, se enfrenta Atlanta y Spencer Strider. Tengo a Atlanta dando 19 de Gabela a 9 carreras. Me voy con el equipo de los Bravos a juego y a más carreras. A las 12 y 35, San Francisco con Alex Kopp. Se enfrenta Cincinnati y a Andrew Abbott. Tengo al equipo de San Francisco dando 13 de Gabela a 10 carreras. Favorito San Francisco a juego y a más carreras. A las 12 y 35 del mediodía, Corbin Berners. Se enfrenta a Tyjuan Walker de los Phillies. Tengo a los Phillies dando 12 y medio de Gabela a 9 carreras y medias. Favorito aquí los Phillies a juego y a menillo. Y cuidado si Milwaukee no se revela y sorprende. La 1 y 7 de la tarde, Black Snell y San Diego se enfrentan a Toronto y a Chris Basile. Tengo a San Diego dando 12 de Gabela a 9 carreras. Así que aquí el favorito ligero es San Diego a juego y a menillo. A la 1 y 10, los medias blancas de Chicago con Michael Kopp. Hay en la loma. Se enfrentan a los metros y a José Quintana, el zurdo. Tengo a los metros dando 14 y medio de Gabela a 9 carreras y media. Así que el favorito aquí es los metros a juego y a más carreras. A las 2 y 10, los tígeres de Vittroy con Michael Lorenzen se enfrentan a Kansas que no ha anunciado todavía lanzador. A ver, espérate cuando el fuego cogió. Está muy bien. Míralo aquí. Ok. Tengo a Kansas. Este barrio no tiene ni líneas ni Gabela, o sea que ya ustedes saben qué hacemos. Lo pasamos. A las 3 y 40, Minnesota con Pablo López se enfrenta a Sianelia y a George Kirby. Tengo a ser dando 13 y medio de Gabela a 7 carreras y media. Así que ahí el favorito es el equipo de Minnesota a juego y a más. A las 6 y 40, Baltimore con Kyle Gibson. Tengo a Tampa dando 16 y medio de Gabela a 8 carreras y media. Y el favorito aquí es Tampa a juego y a menos. A las 8 y 5, San Luis con Steven Max. Se enfrenta a los cachorros de Chicago que no han anunciado lanzador. Los cachorros están dando 12 y medio de Gabela. No tienen líneas, pero los cardenales son favoritos para llevarse ese partido a juego, por lo menos en lo que se investiga la cosa. A las 9 y 40, Houston con JP Friends. Se enfrenta a Oakland y a Jogan Harris, el zurdo de Oakland. Tengo al equipo de Houston dando 18 de Gabela a 8 carreras y media. Así que el favorito aquí es Houston a juego y a más carreras. Sí, los astros, los campeones mundiales, claro que sí. Vámonos con la WNBA de inmediato a la acción. Atlanta Dream jugando de manera consecutiva por segundo día consecutivo. Era hora temprano en la mañana a las 11 y 30 de la mañana. Y ahora se va a enfrentar a Conérico. Ellos vieron las caras al revés. Se vieron las caras, ah no, pero no fue, no fue, déjame ver. Y me vieron el martes, no, el martes se vieron las caras Atlanta y Minnesota Lynx. Ok, ahora sí. Ok, 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 ahora sí. Bueno, el fin es que me gusta, no tiene líneas ni Gabela. Déjame ver. De la WNBA hay cuatro partidos, ninguno de los cuatro tiene líneas ni Gabela. Pero en vez de pasar, lo vamos a decir, lo que entendemos que es nuestro favorito. Conérico me gusta para ganarle a Atlanta Dream. Mientras que tengo que Los Ángeles Spark, ¿verdad? Reciben a Minnesota Lynx. Ese partido tampoco tiene líneas ni Gabela. Pero vamos a ver cómo anda el standing. El standing nos va a dar una idea de cómo anda la cosa. Déjame chequear esto y denme un segundito suavemente. Y les voy de una vea a orientar. Tengo que Los Ángeles y Minnesota están ahí. Uno está en tercero y el otro está en cuarto. Minnesota Lynx le lleva dos victorias de diferencia. Ha sido mucho mejor equipo. Vámonos con Minnesota Lynx que juega en su casa a ganar. A las 10 de la noche tengo que Chicago Sky se enfrenta a Phoenix Mercury. Tengo a Phoenix en el penúltimo lugar de su liga. Cinco victorias, 15 derrotas. Mientras que el equipo de Chicago también está en el penúltimo lugar. Pero tiene ocho victorias, tiene tres más. O sea, que ha lucido con mejor desempeño el equipo de Chicago Sky. Y aunque Phoenix juega en su casa, me uniría con Chicago Sky a juego. Tengo a Las Vegas en Seattle. Estos son dos equipos de la misma conferencia. Las Vegas está en primer lugar con 19 y 2. Seattle está en último lugar con 4 y 16. Así que me voy ahora cerrado con Las Vegas para llevarse ese partido. Ahí completo entonces la jornada de la WNBA. Vámonos al fútbol balón pie. Y en el fútbol balón pie tenemos lo siguiente. Amistoso internacional. El hace Milan en Milanelo, Milan, Italia. Recibe al Lumesane. Me voy con él hace Milan. El Benfica recibe al Al Nacer. Me voy con el Benfica. En la Comebol Sudamericana. El Audas Italiano recibe al New Orleans. Este es el juego de vuelta. Están empatados en el global. Así que el que gane este juego se asegura el chao para por lo menos de mañana. Decir que... Decir que me guste el Audas Italiano para ganar en su casa. Tigre recibe a Libertad en el Monumental de Victoria allá en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Libertad lidera 2 a 1 en el global. Yo creo que Tigre puede ganar 1 por 0 o forzar a penales. Así es que visualizo ese juego. Así que en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Nueva Zelanda, se enfrenta a Noruega. Me gusta, me gusta Noruega. Australia se enfrenta a Irlanda. Me gusta Irlanda. Me voy con Irlanda. Y Nigeria se enfrenta a Canadá. Me voy con las canadienses. Déjame ver. Bueno, ahí ya tengo, ya tengo pues un bosquejo general. El Campeonato Sub-20 de Brasil Internacional Sub-20 recibe al Santos. Me gusta el Santos. Gremio Sub-20 recibe a Corinthians. Me gusta Corinthians. Y Atlético PR Sub-20 recibe al Flamengo Sub-20. Me voy con el Flamengo también. Ahí está, señores. Un compendio general de las orejitas del gurú que a la gente tanto le gusta y le encanta para que usted pueda disfrutar de la misma y al mismo tiempo pueda estar al tanto de lo que puede pasar en el mundo de los deportes. Te invito a suscribirte a mi canal. Víctor Diloné, B. Diloné, el gurú Sport RD y el Dilo.com. Espero por ti. Cuento contigo. Ayúdame. Apóyame desde Dominicana. Bye.